Saludos señores, como todos comprenderán yo soy su maquinista del metro Mantenga su distancia conmigo, el gobierno puso este metro, mire que limpio y perfumado, mantengamoslo así el nuevo gobierno El gobierno puso los metros bien y los funcionarios cuando lo van a designar Eso es importante, lo importante es que aquí no se come, aquí no se fuma, aquí no se bebe Y sobre todo aquí no se caa, no se cabecea, no se cabecea El silencio, el silencio ¿Y cuándo? ¿Cuándo? No, cuando usted va a salir ya No te muevas de aire, déjame buscar mi alma ¿Tú te imaginas una mujer como nosotras de aquí en metro, pudiendo estar en jeepeta Con estos funcionarios enganchan a uno, es que por eso el capitán no vea Aparte del frío esto Diablo, pero este metro metió el tubo arriba de la gente, ahora tengo yo que venir como Perdón, sí, vengo para este vagón porque en aquel vagón se tiran una vaina Ay Dios Y como eso, eso es sellado, mire muchacho Está más fea la vaina Pero vean acá, ustedes vieron la película de Ghostbusters El fantasma chocaba de los cristales que están Mande a María para aquel vagón Yo no puedo, yo no puedo así Pero usted, usted... No, yo me cuido Usted se puso, se puso hoy No, me quité, me quité No, yo tengo... Señores, disculpen Yo prefiero estar aquí ¿Puedo leer mi periódico? Por favor ¿Puedo leer por favor? Me lo merezco O sea, usted va a cerrar un vagón para usted, mi hijo No, estoy oyendo que están diciendo aquí la señorita Y ahí, yo quiero leer Dale, Gabriel García Márquez, lees Lees Gabriel ¡Pero Dios mío! Míralo A partir del 16 de agosto las nuevas autoridades quitarán La tarjeta de solidaridad y comeres primero ¿Cómo? ¿Que van a quitar la tarjeta de solidaridad? Sí Es un abuso Es un abuso Es un abuso Espérate Es un abuso ¿Cómo es posible que una gente que ya está esperando eso? Que ya saben que la acostumbraron a eso Porque este país lo acostumbraron a recibir Este país, este país mira, es impuesto Es impuesto tener las manos así que le den Y ahora que no le den Es un abuso, yo no estoy de acuerdo con eso Deben dejar la tarjeta per seculo seculorum ¿Cómo? No, no, para siempre ¿Pero a usted le van a quitar la tarjeta? No, es que yo no tomo tarjeta, a mí no me dan esa vaina Entiendo No, pues para eso es que estaba de que nunca he trabajado Una vez ni nunca he trabajado No, pero me duele, puse gente Nuevas autoridades quitarán a todos los empleados Del ayuntamiento del Distrito Nacional ¡Eso es un abuso! ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que son más de 16 años esa gente? Recogiendo basura Bregando con las ñecas de la ciudad Para que vengan y les digan Usted se va para afuera Póngame Eso es que son pesados Eso es un abuso Eso es un abuso ¿Usted trabaja en el ayuntamiento? No, no, no se lo coge de ahí Que van de vez en cuando Tengo un primo mío que murió allá Que era un oso Una vez mira, se encontró un hotel Mira, ya encontré un ribo Pero tengo un ribo y uno nadie Que se lo lleve encontrando Pero cuando encuentre el otro Yo lo emparejo ¿Cuál? El di... Ve acá, pero... El nuevo gobierno no piensa quitar Todas las botellas que hay aquí Disculpe, ¿y usted por qué no opina? ¿Qué coño? ¿Tú quieres que me quiten la mía, abusador? Porque el piano es un chón